El choto y la polga se van a casar y no se han casado por falta de maíz Responde el gorgojo, doy a su maizal, hágase la boda que yo doy el maíz Tirolo, tirolo, tiroliro, tirolo, tiroliro, tirolo, tiroliro, la Bendito sea el cielo, que todos tenemos, pero los padrinos donde agarraremos Tirolo, tirolo, tiroliro, tirolo, tiroliro, tirolo, tiroliro, la Salta el ratón, desde el ratonal, amarren al gato, voy a padrinar Tirolo, tirolo, tiroliro, tirolo, tiroliro, tirolo, tiroliro, la El pionjo y la polga se van a casar, les pregunta al padre si saben rezar Tirolo, tirolo, tiroliro, tirolo, tiroliro, tirolo, tiroliro, la Salta la polga, que se desatina, traigan una en agua, yo seré madrina Tirolo, tirolo, tiroliro, tirolo, tiroliro, tirolo, tiroliro, la Se acabó la boda, tomó mucho vino, se soltó el gatito, se comió el padrino Tirolo, tirolo, tiroliro, tirolo, tirolo, tiroliro, la En la madrugada, cuando el sol salió, no hubo ni un changuito que no se rascó Tirolo, tirolo, tiroliro, tirolo, tiroliro, tirolo, tiroliro, la Tirolo, tirolo, tiroliro, tirolo, tiroliro, tirolo, tiroliro, la Tirolo, 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 tiro Gracias.